Buenas tardes, yo soy la maestra Perla Chacón, mi nombre es la Escuela Sorbonita de la Cruz, mi grupo es cuarto B, y considero muy importante este tipo de visitas a los museos, ya que refuerzan la información dada en clase y aumentan la información para los niños, considero muy importante y estimulante para el aprendizaje de los niños, las visitas.